Tu vida depende del buen estado de tu vehículo. La revisión técnico-mecánica no es un juego. En el Centro de Diagnóstico Automotor, ahora puedes cancelar la revisión técnico-mecánica con tu tarjeta de crédito o de ahorro. Como Rodolfo Antonio Montoya durante 19 años, fue identificado el joven abordado por un sujeto que le disparó en repetidas ocasiones en la carrera 27A, número 12A30, Orillas del Río, en inmediaciones del barrio La Inmaculada. Según información, la víctima se encontraba lavando una bicicleta de su propiedad cuando ocurrió el atentado sicarial, impactándolo con siete tiros de arma de fuego. Las autoridades investigan si este homicidio tiene relación con la actividad de estructuras dedicadas al microtráfico.